El padre de familia que manoseó a su menor hija biológica durante tres años fue consignado por la fiscal encargada de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales a raíz que se encontró elementos suficientes. José Germán Pacheco Camal, de 45 años de edad, fue detenido por elementos de seguridad pública en su domicilio, ubicado en Isla Mujeres, la mañana del pasado martes por abuso sexual, por lo que ahora será nuevo huésped de la cárcel de Cancún. Hay que recordar que gracias a uno de los hijos del inculpado se descubrió al mal padre que abusaba de su propia hija de 12 años de edad desde hace tres años atrás. Por otro lado, quien logró librarla fue el sujeto Jesús Roberto Juárez Vasconcelos. Este fue detenido en el fraccionamiento Hacienda Real del Caribe en la región 201 porque le daba por enseñar sus partes nobles a las menores de edad que se topaba de frente. Jesús Roberto fue dejado en libertad por la fiscal de la agencia encargada de delitos sexuales debido a que no hubo elementos suficientes, además que las menores agraviadas de 11 años no se presentaron en compañía de su mamá a declarar. Asimismo, y cambiando de tema el cuerpo de una persona sin vida en estado de putrefacción que pensaban había sido víctima de la delincuencia, la Procuraduría de Justicia en el Estado dio a conocer que falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. La víctima apareció dentro del área verde en la colonia San Antonio, perteneciente a la zona continental de Isla Mujeres, por lo que quedó descartado que fuese asesinado ya que no se le encontró al cuerpo una lesión de violencia. Dentro de sus ropas sí se halló una credencial a nombre de Adolfo Chirino García. En la cámara Nadia Díaz y Germán, Viridión Vos, Ricardo Torres, para Notivisión.